20.43 nos metemos ya en el último segmento del programa para ir a meternos en un museo de nuevo. Vamos a ver a qué museo nos lleva Natalia. ¿Cómo estás Natalia? Buenas noches. Buenas noches. Sabemos, sabemos, festejemos con lo último de vos que tenemos. Con lo que nos va quedando. Claro, bien, bien. Bueno, en la columna como acostumbramos a ir a rinconcitos ocultos. Hoy los voy a llevar a un rinconcito oculto, un poquito oscurito. Bien, bueno. Pero para ver si ustedes van adivinando hacia dónde vamos, tendríamos que pensar antes qué relación tiene el arte con la ciencia. Por el museo de arte han pasado obras vinculando arte, ciencia y tecnología. Obras de bioarte, por ejemplo. Sí, no sé. Porque en la ciencia hay muchas muestras van de la mano. Por supuesto. Mata el grillo. Maten ese grillo. Bueno, este museo de ciencias que tenemos en Bahía, en Castelia, el 3700, tiene dentro de su muestra una gran obra de arte de una artista plástica local que se llama Paula Di Canto. ¿Sí? Que ha pasado por el museo de arte en más de una ocasión. Muy bien. Ella además de ser artista plástica es docente y siempre trabaja con un grupo de sus alumnos para realizar instalaciones. Estuvimos charlando con ella y con Liliana Dascaño, por supuesto que es la directora del museo, respecto de esta obra que se llama Mantarraya. Quienes han visitado el museo de ciencias podrán ver que esa mantarraya está hecha con el capó de una F100. Así que es una obra de arte bastante particular y les podría decir que bastante característica de lo que Paula Di Canto está haciendo en los últimos años como artista plástica en relación con el reciclado de materiales para trabajar con sus obras. ¿Sí? Esa obra Mantarraya se inauguró en mayo del 2009. No sé si ustedes recuerdan las noches de los museos. Sí. Sí. Y acá yo recuerdo que con alguien acá hablamos de la noche de los museos. No me acuerdo con quién ahora. Con Marina fue la última vez que hablamos. Ah, con Marina, es cierto. Con Marina fue lo más reciente. Marina Fuentes, coordinadora de museos y hablábamos de eso, de volver o no a hacer la noche de los museos y bueno, hablaba de... ¿Cuál es el espíritu? ¿Cuál es el espíritu de hacer la noche de los museos? Tal cual. Sí, que en su momento fueron pensados como una excusa para recorrer durante todo un día varios museos o todos los museos locales. Claro, claro. Hablábamos de eso, justamente de los recorridos, que el turismo participaba, llevando gente también de un museo a otro. Y que sea una propuesta diferente a la tradicional ya de los museos, ¿no? Claro, que no sea solo tener las puertas abiertas y que vaya la gente. Bárbaro. En relación con la inauguración de esta sala, es la segunda sala que tiene el Museo de Ciencias y por lo tanto se inaugura gracias a la colaboración de Paula Di Canto, que ya había armado esta mantarraya, ya la tenía en su casa taller, en un momento donde la casa taller estaba abierta a todo público y ella había pensado en darla en préstamo en alguna intervención que podía hacer. Ella le dice invasión, dice a mí me gusta invadir los espacios, ¿sí? Llegar al Museo de Ciencias para ella fue muy importante, de acuerdo a lo que nos contaba, porque de alguna manera responde a estas invasiones que trata de lograr en lugares que están de paso, ¿no? Dice, de alguna manera llegar a un público que tal vez no me conocería porque expongo en un museo X donde la gente, o donde los chicos en particular, por el tema de las visitas guiadas tan maravillosas que hacen en el Museo de Ciencias, digamos, ese es el público al que Paula Di Canto quería llegar, ¿sí? A esa muestra se le agregan burbujas hechas con botellas pepe, también parte de lo que es chatarra en peces, se le coloca una medusa, ¿sí? Digo, para el que lo pueda ver dentro de la sala, que es un poquito oscura, sino que ambienta la época paleozoica, Liliana nos contaba la importancia que la era paleozoica tuvo en la historia de la Tierra, en la historia también de lo que significan los seres vivos. Es la era donde la vida se origina en el mar. ¿Y cuánto, hace cuánto tiempo habrá pasado eso, chicos? A ver. Antes que naciera yo, antes de las Olimpiadas, antes de los Juegos Olímpicos, digo, perdón. Son unos cuantos millones de años, 542 millones de años. Un montón. Por lo tanto, la importancia de esa etapa, en particular de la historia de la Tierra, tiene que ver con que esas especies que vivieron 542 millones de años, se fueron transformando en las especies que actualmente todavía coexisten en el mar. Por lo tanto, ahí se entiende la capacidad de adaptación que han tenido los animales de mar. Uno de los casos paradigmáticos, justamente, de esta adaptación son las medusas, que también conocemos acá en la localidad. El monte hermoso, que últimamente no están, dicen. Han desaparecido, mágicamente. Han desaparecido un poco, pero no sé, yo le desconfío. Yo le desconfío. No, yo pensaba cuando ibas contando esto de Paula, que también hace unos años, más tal vez, que más allá del 2009, había hecho algo como si fuese, no me acuerdo ahora, me podrán corregir. O un cangrejo gigante de metal o una... Sí, un cangrejo gigante. Un cangrejo gigante. Un cangrejo del Museo del Puerto, lo había trabajado allá y después tuvo mucho tiempo acá en Cabrera, puesto arriba en lo que es la cantera municipal antes de llegar al shopping. Sí. Ahí estaba desde arriba, cuando encarabas por Sarmiento, te metías, cuando se transforma en Cabrera, ahí nomás se veía a la derecha, en la esquina, donde en algún momento también, hoy que estamos hablando del Manu y la retirada de Manu, se iba a construir el polideportivo ahí, el estadio ese. Ahí estuvo mucho tiempo. Después no sé dónde fue a parar ese cangrejo gigante. Estuvo un tiempo en la Casa de la Cultura. También, es verdad. Y otro tiempo en el anfiteatro de Ingeniero Guay. Claro, de Guay surgió, de allá vino. Y después llegó hasta ahí, bueno, hoy no sé dónde lo tendrá Paula. No, no, no sé si es de Paula, incluso de quién es ese. Paula me contaba que la obra está abierta a que la compre, porque ella en realidad la da préstamo al Museo de Ciencia y por lo tanto algunas partes ya se han desarmado, porque Paula las necesitaba para otras exposiciones. Claro. Así que está abierta a que alguna empresa compre la obra y la done al Museo de Ciencias. Sería interesante para que el Museo de Ciencias cuente con su propio patrimonio y entre ellos una intervención artística de este tipo. En esto de las invasiones, fíjense cómo Paula logra no solamente unir la ciencia con el arte, sino que también incorporar un gran tema dentro del Museo de Ciencias que es la ecología, el cuidado del medio ambiente. En la definición de lo que significa basura, ella nos decía, basura en realidad es porque lo mezclamos todo, el plástico también es un material noble con el que se puede trabajar y en cambio si lo mezclamos con material orgánico, justamente lo que pierde es esa calidad de nobleza y la posibilidad de ser reciclado. Ese tipo de obra estuvo haciendo Paula el año pasado en el Museo de Arte, en lo que se llamó el proyecto cosecha, claro, exactamente, que estaban las intervenciones que ella hacía de las flores, las iba plantando en el jardín del Museo. Entonces la verdad que era como muy llamativa porque las armaba con las botellas, luego las pintaba y les ponía el tallo, digamos, metálico y la gente pasando por la vereda llamaba muchísimo, muchísimo la atención. Y no solo ella las hacía, sino que invitaba a la gente porque era la propuesta de ella, obviamente, pero del proyecto cosecha que era ver a los artistas trabajando, poder entrar en contacto con los artistas, verlos cómo trabajan y colaborar con los artistas. Había muchas obras que eran, que invitaban a la participación del visitante y la de Paula era una que de hecho en los primeros días de abierto el proyecto cosecha dio un par de talleres de enseñar a cómo llegar a esas flores. Y la verdad que, no, llamaron muchísimo la atención y un trabajo que después iba de vacaciones, trabajo a Brasil en el verano. Una de las cosas muy interesantes que me ha tocado vivir fue llegar al Museo de Ciencias con una visita, ¿sí? Unos pequeños del Jardín de Infantes sacándose fotos con la matarraya. Claro. Esa recreación que pone, que arma Paula en esa segunda sala del museo, de alguna manera permite que los chicos tengan a mano un ambiente que les es bastante ajeno, ¿no? Así que, Paula dice, a mí me da un poco de impresión porque los pequeños están como de... creen que la matarraya es de tamaño natural. Se sacan fotos con... Luego está bueno también que el visitante tenga esa proximidad con la obra. Así que los invito a que cuando den una vuelta por el Museo de Ciencias puedan reflexionar un poco frente a esa obra y lo interesante que es en cuanto a cómo está concebida, ¿no? Les recordamos que el Museo de Ciencias está en Castellia al 3700 dentro de lo que es el Parque de la Ciudad, está abierto los días sábados y domingo de 14 a 18 horas y las escuelas también pueden reservar sus turnos para visitarlo al 488-3266 o al Facebook que es Museo de Ciencias, ¿sí? Bien, bien. Bien. Bien.